Bueno, muy buenas tardes gente de plan B.com y de blog.com. Estamos acá con la gente de Bambara, Banda de Pasto, ¿verdad? Entonces un saludo porfa a la gente de Plan B. Bueno, nos han dicho que es la primera vez que ustedes vienen a Roca al parque y es la primera vez que una banda de pasto está acá en este festival. Cuéntenos cómo les ha ido con la experiencia. Pues ha sido una experiencia muy grata, estamos muy felices porque hemos luchado y camellado mucho para este momento. Pero lo más grato fue ver a toda la gente muy feliz, no solo a los pastuzos que seguro estuvieron aquí acompañándonos, sino que todo el parque estuvo muy feliz en el momento en que tocamos y no, pues fue dichoso, bailé hasta morir. Bueno, ustedes se presentaron en el escenario El Lago, ¿verdad? Y llenaron el escenario, la gente estuvo súper feliz. ¿Cómo se sintieron de esta primera vez acá en Roca al Parque y que hayan llenado el escenario y que la gente se haya gozado mucho de sus canciones? La verdad, muchas gracias, estamos agradecidísimos aquí por estar compartiendo Roca al Parque. Es la primera vez para nosotros y El Lago nos trató muy bien, la gente le gustó mucho. Vino mucha gente de pasto también que brincó con nosotros y ojalá y nos vuelvan a atraer otra vez. Estamos muy contentos. Eso esperamos nosotros, que repitan Visita en Bogotá. Nosotros sabemos que la música que ustedes tocan es muy rockera, pero tiene una función con otros géneros. Cuéntenle a la gente un poco sobre eso. Bueno, nosotros como siempre orgullosos de nuestras raíces. Hacemos música de los Andes, hacemos Guaynos, San Juanitos, hacemos Sonsureños y los mezclamos con ritmos bien universales también, como el rock, el punk, el funk, el ska, que es ya un lenguaje como más universal. Estamos felices porque la gente respondió muy bien y también porque bailó y saltó al ritmo de nuestra región. Bueno, entonces ya para finalizar, para que se puedan ir a ver a Molotov, queremos que le den porfa un saludo a la gente de Plan B y de VLOG, para que lo sigan escuchando y para que sigan en la onda rockera aquí en Bogotá. Un saludo de Bambara Banda para Plan B. ¡En la buena!